¿Qué tal amigos televidentes de la ciudad de Nueva York? Qué placer poder estar con ustedes nuevamente en este punto de vista, como cada semana, tocando temas diversos, pero siempre que tienen que ver con nuestra comunidad. Gracias a MNN llegamos a ustedes, bajo la dirección ejecutiva de Senaida Mendes. Llegamos cada semana y hoy vamos a estar hablando de un tema de mucho interés, un tema que ya ha tocado relevancia no solamente en la República Dominicana, sino que las grandes cadenas de comunicación del mundo están enfocando el movimiento social y las manifestaciones de protestas en la República Dominicana. Para hoy tenemos invitada a la doctora antropóloga de la República Dominicana, Taira Vargas, quien es una antropóloga social, ¿quién mejor que ella? Para analizar este gran movimiento, este gran fenómeno social que se da en la República Dominicana. Antes de eso, yo quisiera expresar nuestras condolencias y solidaridad con la familia de esa gran artista internacional de México, Jenny Rivera. Jenny Rivera ya finalmente ha sido encontrado su cuerpo, declarada muerta oficialmente y entregado a sus familiares. Así que nuestras condolencias no solamente a los familiares de Jenny Rivera, sino también a los familiares de los acompañantes y pilotos que conducían este avión en este terrible accidente ocurrido en México. También quiero hablar de otro tema que puede crear más olas de protestas, no solamente en... ¿Qué tal mis amigos de Nueva York? Aquí nos encontramos frente a frente... ...en la ciudad de Nueva York y donde quiera que existen o cohabitan los dominicanos a nivel mundial. Y digo esto porque recientemente, debido a todo este embrollo con el presupuesto nacional y ley de gastos públicos en la República Dominicana, el Congreso ya recibió la propuesta del ejecutivo y del presidente Danilo Medina. Por lo cual, hay recortes en muchos sectores, entre estos la Junta Central Electoral, donde se le ha cortado más de 2 mil millones, prácticamente la mitad del presupuesto que ellos sometieron al gobierno de que necesitaban. Producto de que se están cortando más de 2 mil millones a la Junta Central Electoral, ya el pleno de la Junta tomó la decisión que de no corregirse el total, el monto total que ellos van a recibir, sencillamente han decidido que cerrarán todas las juntas electorales del exterior. Lo que quiere decir que nos afecta directamente a nosotros, que como siempre pagamos la cuava en muchas cosas. No solamente somos las gallinas de oro cuando los políticos quieren venir a buscar dinero, cuando todo el mundo quiere aportes vienen aquí, sino que también parece ser que nos consideran ciudadanos de segunda categoría. Y si cierran las juntas centrales electorales del exterior, ¿cómo entonces se producirán las elecciones para ejercer un derecho ya adquirido, que es el voto en el exterior? De igual manera, nosotros queremos llamar la atención de que no solamente se trata de elecciones, no solamente se trata de elegir oficiales o diputados en ultramar, ni de elecciones presidenciales. Acuérdense que la Junta Central Electoral es la encargada de emitir las cédulas de identidad, que la Junta Central Electoral es la que emite las actas de nacimientos, de divorcio y todo tipo de actas, que las oficialías civiles llegan y ofrecen este servicio a la comunidad, es responsabilidad de la Junta Central Electoral. Por lo cual, yo creo señores, que nosotros vamos a ser grandemente afectados si las juntas del exterior son cerradas. Por lo cual, ya hemos hecho contacto con el director de la Junta Central Electoral en esta ciudad de Nueva York, el licenciado Miguel Melenciano, y esperamos contar con su presencia la semana que viene, que es el próximo jueves, para que nos dé detalles de dónde van las negociaciones, qué va a ocurrir si verdaderamente cerrarán las juntas del exterior, y nosotros los dominicanos residentes de Nueva York, en Miami, en Boston, en España, y donde quiera que habitan los dominicanos, van a perder este servicio ya adquirido, este derecho ya adquirido. Así no pueden seguir las cosas. Sin embargo, en esa propuesta de presupuesto que envió el presidente de la República al Congreso, no hay recortes para las botellas del exterior, no hay recortes para los vicecónsules y para los asistentes consulares y todo tipo de botellas y galones que hay en la OEA, en la ONU, en los diversos consulados donde se mueven la moneda. Tampoco en esa propuesta de presupuesto ni el presidente ni los legisladores están hablando de eliminar el barrilito. Por eso, en el mismo orden, tampoco se está hablando de bajar las grandes pensiones y los grandes sueldos, sueldos ridículos, en muchos casos millonarios. Entonces, ¿cómo queremos que la clase trabajadora, que la clase media en la República Dominicana sea la que pague las consecuencias de todo el despilfarro y la irresponsabilidad que ha caracterizado prácticamente todos los presupuestos de los últimos gobiernos en varias décadas? Yo creo, señores, que debe haber un balance justo de que todos podamos sacrificarnos, pero no solamente los de abajo. Así no. Y, sin embargo, no hay muestra de parte de las autoridades y de las instituciones del Estado, llámese Congreso, llámese Poder Ejecutivo, de que todas estas cosas sean puestas en orden. No puede seguir derrochando ese dinero en salarios, en pensiones, en botellas, en vicecónsules innecesarios, en asistentes consulares innecesarios, en embajadores alternos innecesarios, tanto en la OEA como en la ONU. Así no, señores. Yo creo que debemos ser más honestos, debemos ser más responsables, debemos ser más transparentes. Y todo esto es lo que está produciendo una serie de protestas. protestas, no solamente en la República Dominicana, protestas a todos los niveles, protestas en el exterior, protestas donde quiera que hay una representación diplomática o donde quiera que habitan los dominicanos en el exterior, producto de ese mismo exilio económico que nos han sometido sencillamente la clase política dominicana obsoleta, oportunista y todo lo demás. Todos los epítetos que pueden inventarse para una partidocracia corrupta y demagoga le caben a los políticos en la República Dominicana. Vamos nosotros a pasar una entrevista que cubrimos parte de las protestas que se dieron recientemente con mucho éxito por un grupo de estudiantes, hijos de dominicanos nacidos en esta urbe, muchos de ellos, y que cursan estudios en varias universidades de la ciudad de Nueva York que hicieron o realizaron esta protesta frente a las instalaciones del consulado dominicano en esta ciudad de Nueva York. Veamos allí al joven Carlos de León con el cual conversé acerca de esta protesta. Parece ser que tenemos algunos problemas técnicos. ¿Qué tal mis amigos de Nueva York? Aquí nos encontramos frente a frente al local del consulado general de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, donde se han convocado, han convocado los dominicanos en protesta a la reforma fiscal aprobada en la República Dominicana por el gobierno del doctor Leonel Fernández, que es prácticamente el emperador del PLD. Sin embargo, el presidente de la República es Danilo Medina. Esta reforma fiscal no ha contado con el apoyo popular, ya que afecta a los sectores de la capa baja. Hoy tenemos con nosotros a uno de los organizadores de esta actividad, es el joven Carlos de León. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. ¿Cómo surge la idea de convocar a toda esta gente que están aquí hoy protestando contra la reforma fiscal? Nosotros somos estudiantes aquí en Nueva York, hace dos años. Y entendimos que debíamos hacer algo que sirviera de apoyo a lo que estaba sucediendo allá en Santo Domingo. Y a través de Facebook y Twitter decidimos juntar fuerzas y convocar a un grupo y manifestarnos aquí. Desde luego la sociedad está dividida en partidos políticos, está dividida en diferentes opiniones políticas, lo que no impide que participen todas las fuerzas políticas. Pero mi pregunta es, ¿hay una fuerza política organizando juntamente con ustedes esta actividad? Bueno, tenemos que entender que cualquier tipo de manifestación de este tipo es de carácter político. Sin embargo, debemos hacer énfasis en que no es partidaria. Yo no tengo ningún interés en estar en algún cargo del gobierno o lo que sea. No quiero convertirme en un líder de la oposición, no. Aquí yo he venido, hemos venido el resto como ciudadanos más dominicanos y que nos preocupa. Entendemos también que este momento, este tipo de eventos se pueden prestar para que partidos de la oposición se quieran aprovechar de la oportunidad que tienen. Sin embargo, también o no, igual, puntualizar, que desde que convocamos para esto especificamos que todo el que fuese, que todo el que sea partidario de algún partido político, es bienvenido a venir. Pero en el momento en que se muestra algún tipo de insignia política, en ese sentido iba a ser retirado del grupo, porque no queremos eso. Pero definitivamente ellos han sido parte de la organización de este evento. Para nada. Otra cosa, ¿qué objetivo, cuál es la expectativa de ustedes con este evento de hoy? ¿Van a seguir este tipo de protestas o qué buscan ustedes realmente? Lo que buscamos ahora mismo es que los que están aquí en Nueva York, los que viven aquí, también se enteren de lo que está pasando. Lamentablemente no contamos con un sistema de prensa que es totalmente transparente en Santo Domingo, porque responde a diferentes intereses. Tenemos algunos medios digitales, en específico acento.com.do, que en Santo Domingo ha sido el único medio que se ha encargado de divulgar la verdad tal como es, y de una manera u otra apoyar las manifestaciones populares. Populares en el sentido de que vienen y están provocadas y son convocadas por el pueblo mismo, no por partidos políticos. Sucedió en el Parque Independencia, más de 8000 personas se reunieron, algunos políticos sí quisieron usar el momento para hacer campaña política, sin embargo fueron retirados inmediatamente porque no se quiere ningún tipo de mezcla con ese tipo de gente. Originalmente cuando inició el acto había cierta confusión. Ustedes convocaron para este lugar, para el 1501 de Broadway, frente al Consulado de la República Dominicana de Nueva York, y luego se decía que había que trasladarse a la calle 41. ¿Cuál fue realmente lo que sucedió? Gracias por dar el espacio para aclarar esto. Desde el principio coordinamos para que fuese aquí frente al Consulado. Sin embargo, en el proceso encontramos que habían de otros grupos de estudiantes, también habían solicitado el permiso para aquí. Cuando la policía se dieron cuenta de que iba a haber muchas personas aquí reunidas, nos dijeron, ok, vamos a dedicarle un espacio exclusivo a ustedes en la avenida Séptima entre 41 y 42, para que estén ahí sin problemas. Aquí hemos llegado a un grupo, estamos legal, la idea es que ya aclaramos con el supervisor de la policía aquí, aclaramos que vamos a mantener esto en orden. Si llega a personales, la cantidad de personas que estábamos calculando junto con la policía, un grupo se va a mover para la 42, y de hecho hay un grupo allá ahora mismo. Muchas gracias, Carlos de León. ¿Un mensaje que tú quieras llevarle a los dominicanos residentes del exterior respecto a su deseo como jóvenes de ser parte sin estar con un alineamiento político directamente? Totalmente. Nosotros somos los responsables ahora mismo de que las cosas cambien. Tal vez tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos, que quizás es difícil hacerles cambiar la forma de ver las cosas. Pero yo creo que con el ejemplo que nosotros estamos sentando ahora mismo los jóvenes, se van a motivar. El hecho de que un político le dé algún beneficio a alguien, o construya unas calles, no es nada fuera de lo común. Para eso lo pusimos en el poder, para eso le estamos dando el privilegio de administrar nuestros fondos, para que hagan cosas por el pueblo. No le vamos a dar un premio a ningún presidente, a ningún vicepresidente, a ningún diputado, porque es una calle o lo que sea. Tenemos que hacer conciencia de que el voto que hemos depositado, la confianza que hemos depositado en nuestros funcionarios, debe ser honrado por ellos. Mis amigos, esta es una muestra palpable de que los pueblos cambian, de que los pueblos se levantan, de que los pueblos están siendo cada vez más sensibles a la problemática, y están cada vez más dispuestos a liberarse de las partidocracias que dominan y controlan y manipulan el mundo de hoy día. Tanto en Europa, como en América, Asia, África y en cualquier lugar, el comportamiento es el mismo. Sigan, que hay más. Sí amigos, como pueden ver, prácticamente todos los sectores, pero sobre todo los sectores trabajadores, los pobres, las clases medias, que son los más perjudicados en este proceso de reforma fiscal, en este gran sacrificio que se le ha impuesto a los sectores bajos de la República Dominicana, se están produciendo muchas protestas, continúan las protestas, pero no solamente ahí. Hay otro tema que ha traído la reacción de muchos sectores, especialmente de las féminas dominicanas, y es que por mucho tiempo se habló de una reforma al código penal. Sin embargo, nuevamente la clase política se sale con la suya. Crean una reforma penal, pero una reforma penal impuesta por ellos a su antojo, de una manera irracional, que prácticamente afecta más a las mujeres y afecta más a los niños y adolescentes que lo que realmente se estaba buscando era crear más protección para ellos. Vamos a ver otra entrevista que realizamos justamente en la sede de las Naciones Unidas a nivel mundial aquí en la ciudad de Nueva York, donde un grupo de mujeres dominicanas llegó para protestar por esta reforma al código penal en la República Dominicana. Veamos. Es muy importante destacar que... Estamos aquí protestando en contra del código penal y la reforma fiscal, que el código penal se está por aprobar en Santo Domingo y la reforma fiscal ya fue aprobada. Bueno, con el código penal son una serie de cosas que están pasando. Lo primero es que el abuso moral, el abuso emocional, no se va a considerar en ninguna forma de abuso. Lo segundo es que el aborto se va a criminalizar sin importar las circunstancias. Si mi embarazo es resultado de una violación, se me va a criminalizar como sea. Entonces nosotros nos cuestionamos, ¿dónde está la lógica de esto? ¿Dónde está mi poder sobre mi cuerpo como mujer? Otra cosa que me llama mucho la atención también es que la violencia doméstica no va a ser considerada extrema si la víctima no está descapacitada por más de 90 días. El trito de compra del supermercado se debe a la muerte de Willy, un estudiante de medicina dominicano que fue asesinado cuando él simplemente se expresaba y simplemente expresaba su descontento acerca de lo que está pasando en el país en estos momentos. Todos estamos muy indignados porque nosotros somos estudiantes y vinimos de allá con un sueño de poder devolvernos a nuestro país y poder dar nuestro conocimiento, poder aportar todo aquello que hemos aprendido. Y ahora mismo tenemos miedo, tenemos miedo de volver porque principalmente siendo mujer no siento que la ley me ampara, no siento que la ley me protege y si no me protegen en mi país, ¿por qué volver? ¿por qué? Esta manifestación... ¡Fígame, fígame! ¡Es el cuento y si a los nenes! En el frente de las Naciones Unidas, la sede mundial de las Naciones Unidas, hasta ahí llegaron las voces de las mujeres dominicanas y no solamente se han producido manifestaciones aquí en la ciudad de Nueva York, ya hemos visto cómo inclusive en el Pacífico, la costa pacífica de los Estados Unidos, allí había un grupo de dominicanos en San Francisco, California, manifestándose en contra de la reforma fiscal, manifestándose en contra de la reforma al Código Penal, manifestándose en contra de la desigualdad y de las manipulaciones que tiene el poder político en la República Dominicana en destrimento de esa gran población. Queremos invitarle a todos ustedes que pueden localizarnos, pueden comunicarse con nosotros y expresar también sus opiniones al respecto de este gran movimiento social que se da en la República Dominicana, de estas protestas, incluyendo diversos sectores, que están ocurriendo como nunca antes. Los teléfonos son el 212-860-3565 y usted también puede expresar su punto de vista aquí. Recuerden que siempre les digo, es un conversatorio donde todos formamos parte y hacemos realidad este gran programa que es la plataforma para nosotros poder expresarnos. Una de las cosas que hay que destacar es que muchos sectores políticos, muchos medios de comunicación, que no es un secreto para nadie, que en nuestro país los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, muchos periodistas, muchos programas radiales, televisivos, muchas columnas en los periódicos, sencillamente están comprados. Y por eso se minimizan el efecto de estas grandes manifestaciones. Una gran diferencia, un gran elemento que está haciendo posible que este mensaje llegue más claramente, sin poder ser censurado, sin poder ser aplastado por el dinero corrector del poder político. Y cuando digo dinero corruptor y digo también comprado, nada más no estoy hablando de medios de comunicación vendidos y comprometidos al gobierno de turno, sino que allá hay medios, señores, que así como la trilogía política de la República Dominicana se tiene dividido el poder económico y político en nuestro país, de la misma manera esta trilogía tiene medios que son afines con ellos. Hay medios perredeístas, hay medios perredeístas, hay medios que responden a lo que queda de la entelequia del Partido Reformista. Tenemos una llamada, creo, así que bienvenido a Punto de Vista. Adelante. Hola, bienvenido a Punto de Vista. Hello. Parece ser que estamos confrontando algunos problemas técnicos aquí. Sin embargo, sigan llamando, sigan tratando. El 212-860-3565. El 212-860-3565. Y usted también puede ser parte de este programa, Punto de Vista. Definitivamente yo creo que a través de los años, a través de más de 50 años, nosotros hemos estado prácticamente controlados por la partidocracia. y una partidocracia que no importa el color de la bandera del partido que nos ha gobernado de Trujillo para acá, el común denominador siempre ha sido el mismo. Nos han usado, nos han manipulado, nos manipulan a través de los organismos de asistencia sociales. Algo que no debiera ser. Porque los planes de asistencia sociales, sencillamente, son dinero del pueblo para el pueblo. Dinero para socorrer y para asistir a los más desposeídos. Dinero del presupuesto nacional en la República Dominicana. Así que yo no creo que debieran usarse con fines políticos sin importar quién esté gobernando. Hay una llamada, adelante. Buenas. Bienvenido a Punto de Vista. Permítame el honor de saludarlo y extenderle un abrazo muy grande a su padre. Yo admiro infinitamente la disposición suya de comunicarle a los dominicanos lo que debemos saber. Eso es algo que yo elogio, algo que admiro, y quiero que usted se mantenga, no importa cómo, dónde ni cuándo, y le esté a saber a nosotros, voy a decir, me incluyo yo, que sí tenemos que ganarle por nosotros. Yo quisiera estar ahí al lado suyo para darle un abrazo y decirle que usted y su padre, que es mi gran amigo, siempre ha hablado, aunque le rompan la boca, aunque ya se lo va a romper, pero hay que hablarlo. Yo quisiera poder hacerlo yo. Dios te bendiga, príncipe de amor. Muchas gracias, muchas gracias, amiga televidente. Es un gran placer contar con gente como ustedes que nos siguen. Y déjeme decirle algo. Precisamente por eso hemos escogido este medio. Precisamente por eso hemos venido a MNN, que nos ha abierto las puertas para poder realizar este programa de manera objetiva, de manera responsable, de manera independiente, porque como no necesito anuncio aquí, este es un canal de acceso público, entonces yo no tengo que estar sometido ni a Red Nacional con Lionel, ni a ningún otro partido que quiera o someterme a mí o someter al medio de comunicación para el que yo trabaje y me saque de circulación. Otra llamada, adelante. Bienvenido a Punto de Vista, adelante. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, hermano. Se habla Francisco Ligo, tu amigo. Bienvenido, Francisco. Mi fanático favorito en cada canal que estoy. Adelante. Bueno, te digo que... Tú eres mi favorito porque soy un hombre que me gusta dar por lo claro y tú hablas por lo claro, ¿me entiendes? Entonces yo apoyo lo bueno y lo que es justo. Te diré que ese medio que tú entrevistaste hace un momento me erizó a la piel. Necesitamos más jóvenes como ese que le cañen la cara al país, que le cañen la cara a los políticos, a la juzredumbre que haya, ya basta. Los jóvenes tienen que salir como ese, que hagan más muchachos como ese. Por otra parte, me dio mucha pena cuando vio que a más Fabrizio Castro me abesó 500 millones de pesos de los pobres, de los dominicanos, y nadie quiere hacerle frente a él. Porque ese hombre es un canchanchan, y ese hombre es un comehombre de Santo Domingo. Otro más es este joven que hay que hacer cambio en la política en cuanto a las cárceles, Antón. En cuanto a él, el joven que mató, que estuvo involucrado en la muerte de Miguel de Ironé, una gloria deportiva, a ese joven le van a cantar cinco años de cárcel, porque es joven. Entonces, no es que usted encuentre a los jóvenes, pero hay que hacer cambios, porque no podemos seguir justificando eso, porque es joven. Entonces, es un muchacho que sabía lo que estaba haciendo, estaba en sus cinco sentidos, y cuál que es el cambio, mi hermano. Que Dios te bendiga y estoy contigo, ¿ok? Gracias, Francisco, gracias. Es muy importante lo que Francisco trae. Francisco siempre me ayuda, donde quiera que estoy, en cada canal, me ayuda a hacer el programa, porque él es un hombre que lee, que se empapa, es un hombre de pueblo. Te agradezco mucho, Francisco, que nos sigas siempre. Respecto a lo que Francisco dice de Aristi Castro, es una gran realidad, pero es una gran realidad que viene a confirmar lo que yo acabo de decir. ¿Cómo que el Partido Reformista Social Cristiano, con un 6% del electorado que sacó, podía tener un dirigente reformista, ser el presidente de la Liga Municipal Dominicana, cuando apenas sacaron un 6%. ¿Por qué produce eso? Por la componenda que hay entre la partidocracia rancia y corrupta en la República Dominicana. ¿Quién le puso ese dinero a Amable Aristi Castro en las manos? Fue el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y quiénes votaron por Amable Aristi Castro? Los PRDistas, los reformistas, inclusive muchos partidos que se llaman de izquierda. ¿Saben por qué? Porque Amable Aristi, a través de la Liga Municipal Dominicana, se reparte con los síndicos y se reparte con los funcionarios municipales. Y por eso le interesaba que fuera Amable Aristi Castro, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, cuando aún no tenía los votos suficientes para él ocupar ese puesto. Y rechazó, después que era electo senador, por tres oportunidades. Fue electo senador, declinaba la senaduría para seguir en la cogioca, cogiéndose lo suyo y lo mío. Lo de ese pobre pueblo dominicano, el luchador. Otra llamada, el punto de vista. Adelante. Bueno. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Hacer una pregunta. Si el país entero lo que quiere es que lleven presos a esa pandilla que le elige Leonel, que hay como 500 mil millones, se lo robaron entre 46 personas. ¿Por qué Danilo no habla de eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sabe quiénes se robaron en su cuarto? Entonces quieren hacer el asunto ese para el día primero, el paquetazo y la gente llamada sobre el demonio. Una miseria espantosa. Es lo que tiene que darle luz verde a la justicia para que lleven a esa gente a la corte y le quiten su cuarto, porque ellos lo tienen, esos miles de millones. Yo no entiendo de lo Danilo, entonces, que es un buen presidente y que es humilde, pero lo que tiene que... que el pueblo dominicano quiere, que lo lleven a la corte, a esa gente, a esos criminales ladrones. Buenas noches. Escúcheme. Gracias, gracias, hermano. Gracias por participar. Lo importante, tal como dice el amigo, es esto, señores. Lionel Fernández, Lionel Fernández fue entrenado por el profesor Juan Bosch, pero tomó como modelo al doctor Joaquín Balaguer, un hombre frío, un hombre manipulador. Y yo creo, como siempre dicen, que los estudiantes le sobrepasan a los maestros. Lionel Fernández ha sobrepasado al maestro que él adoptó, que la política lo llevó a adoptar al doctor Joaquín Balaguer. Y antes de salir del gobierno, Lionel Fernández hizo una constitución de una manera tal que es el dueño absoluto, dueño absoluto de la Suprema Corte de Justicia, dueño absoluto del Congreso, dueño absoluto de la Junta Central Electoral, dueño absoluto de la Cámara de Cuenta, dueño absoluto hasta de la misma Carta Magna Constitución, y por qué no decirlo, hasta del presidente Danilo Medina. ¿Sabe por qué? Porque ese fue quien invirtió 40 mil millones en la campaña, usando supuestamente obras para el Estado, pero para que beneficiaran la candidatura de su partido. Eso lo dijo él, aquí en la ciudad de Nueva York. Lo dijo él y está grabado. Entonces, señores, por esa razón no se lleva a los corruptos. Por esa razón, Danilo Medina carga con el lastre de alrededor de un 60% de los funcionarios corruptos y ladrones de Leonel Fernández tiene que tenerlo ahí. Pero aparte de eso, Danilo Medina, aunque no lo diga, está secuestrado por el comité político del Partido de la Liberación Dominicana que se cree en dueño, que se cree en heredero de ese partido y le exigen y hacen presión. Y por eso seguimos con gentes odiosas y corruptas que están desacreditadas en República Dominicana como es Gutiérrez Félix, como es Felucho Jiménez, como es un montón, un montón de gente que no se tocaron, con muchas colas que le pisen, pero no se tocaron. Hay otra llamada. Adelante a punto de vista. Muy buenas noches, Carlos. Sí, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy llamando para defender la cuestión esta de las redes sociales. Soy bastante joven y siempre he escuchado a mucha gente decir que eso es una pérdida de tiempo, mas sin embargo, yo soy de las personas que opinan que las redes sociales se deben utilizar de la manera más adecuada. Si usted la utiliza de la manera equivocada, pues allá usted. En esta ocasión nos ha correspondido utilizar este medio tan poderoso para hacer la revolución dominicana. Pero esto no es una revolución de armas, esto es una revolución digital, esto es una revolución de mente, esto es un llamado a la juventud a decir, basta, estamos ya cansados de lo mismo, de la misma basura, señores. Y me siento muy contenta de poder comentar aquí en tu programa Punto de Vista cómo me siento. En relación a lo de las, de los medios que están comprados, me gustaría decir que acento.com.do es un medio bastante confiable en el cual, gracias a Dios, yo que vivo acá, me entero de las cosas que pasan a diario en la República Dominicana y les creo, porque es un medio confiable. Esta tarde leí que a toda la gente que está manifestándose se le están tomando fotos, se le están tomando videos y se le está persiguiendo. Señores, como si estuviéramos en la época de Trujillo o de Balaguer, eso es increíble. Si no me creen, vaya a Google, busque la información y no se deje amedrentar, porque eso es para amedrentar a la gente. Siga protestando que usted tiene el derecho. Muchas gracias, Carlos Cabrera. Gracias, gracias a ti por participar en Punto de Vista. Yo creo que es muy importante, señores, las redes sociales han venido a jugar un papel, un papel vital, porque ya como dicen muchos mensajes en estas mismas redes sociales, la revolución jamás será televisada, porque los dueños de los medios de comunicación a nivel mundial son exactamente los millonarios, los sectores de poder. Ahí vemos un medio de comunicación con más de 90, más de 90 medios en la República Dominicana y el dueño y el dueño de esos medios es el canchanchan que andaba con Leónel Fernández para arriba y para abajo. En cada viaje que Leónel Fernández hacía o en muchos de esos viajes, esos jerarcas de dueños de comunicaciones dominicanos le acompañan. Muchos de esos dueños de comunicaciones o algunos de los medios de comunicaciones tienen puestos públicos, son asesores, eran asesores del presidente de la República. Entonces, ¿cómo se puede ser libre? Esta gente no guarda ni la forma. El día que a usted no le conviene, y ahí hemos visto muchos casos en medios de comunicación, lo mandan a sacar de esos medios, mandan a los comerciantes a que le quiten la publicidad, mandan a los comerciantes y a los empresarios de medios de comunicación a que los saquen de circulación. Por eso no se puede. Pero hay muchos medios, no solamente está este medio que ella acaba de mencionar, también hay periodistas, periodistas muy serios como Marino Zapete, un amigo mío. Tenemos ahí a Nuria Piera, tenemos ahí a la cadena de noticias de esta muchacha S.I.N., la cadena de S.I.N. Tenemos también Uchi Lora que se ha mantenido a través de los años jugando un papel de demanda, un papel de denunciar las cosas malas. Alicia Ortega de igual manera. Así que yo no creo que todo está perdido, aunque una gran cantidad están vendidos o para un lado o para el otro y han puesto muy por el suelo la profesión de comunicación. A mí particularmente me da vergüenza muchos medios de comunicación y muchos periodistas que de manera descarada se dejan controlar y se dejan llevar la agenda del gobierno de turno. Creo que hay otra llamada. Adelante. Aló. Sí, buenas. Buenas noches. Le estamos llamando de Manhattan. Adelante. Para referirme sobre la reforma fiscal. En Santo Domingo no pudiera haber reforma fiscal. Lo que hay que... de la reforma fiscal es condenar lo corrupto comenzando por el presidente Leónel. Y le... 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 Danilo no puede someter a Leónel porque por eso es que estamos pagando todo ahora y los totales nietos de nosotros están debiendo dinero ahora en el país porque le... eh... Danilo no puede meter a Leónel preso porque Leónel... Danilo fue el que hizo que Danilo ganara por tantos millones de pesos como dólares también porque cuarenta mil millones de pesos son muchos millones de dólares. Por eso que ellos quieren ahora tapar eso con un dedo y usted sabe que eso con un dedo no se tapa porque está supuesto a meter lo corrupto del país porque yo le voy a decir una cosa en nuestro país no hay libertad para hablar porque cuando a usted lo... le ponen en la televisión el micrófono hablando la verdad mañana usted puede aparecer muerto por lo corrupto por ellos mismos porque ellos no quieren todos los jefes de la policía la mayoría están multimillonarios ¿a qué se debe eso? porque ya se le paga dos centavos a la policía que está supuesto a subir y Danilo no... un punto así no trabaja con el presidente Leónel muy importante muy importante las observaciones suyas amigo muchas gracias por llamar tal como él dice definitivamente la soga siempre corta por lo más débil desde Trujillo hasta acá nos ha gobernado Trujillo nos gobernó el partido revolucionario dominicano nos gobernó el doctor Joaquín Balaguer nos gobernó Leónel Fernández en el del 86 del 96 al 2000 volvió el PRD del 2000 al 2004 Leónel Fernández nuevamente del 2004 hasta el 2012 sin embargo déjeme decirle algo el común denominador de todos esos gobiernos de Trujillo para acá fue el mismo el comportamiento de esos gobiernos peledeístas partido dominicano reformistas y partido de la liberación dominicana fue exactamente el mismo un comportamiento corrupto un comportamiento de impunidad ante los corruptos un comportamiento de robarse y distribuirse entre las tres fuerzas políticas el erario dominicano un comportamiento clientelista un comportamiento nepotista donde ellos llenan las oficinas públicas de sus familiares y amigos y es sencillamente señores el comportamiento de esta trilogía de este monstruo de tres cabezas es el mismo por eso hay que buscar alternativas diferentes y no me vengan a decir que yo estoy soñando como hay algunos ahí agentes de los partidos políticos que ya me han dicho en las redes sociales en facebook o en youtube o en youtube o también a través de twitter de que yo estoy que yo pienso como un país sin partido yo no estoy hablando de un país sin partidos pero hay más partidos en república dominicana van alrededor más de 23 partidos eran candidatos porque tenemos que elegir lo mismo corrupto porque tenemos que dejarnos manipular o fulano de tal es muy bueno es muy serio es muy inteligente es muy honesto pero este no es el tiempo de él entonces el tiempo de hipólito mejía entonces el tiempo de donel fernández entonces de que no estamos quejando tenemos que divorciarnos de esta desgracia que nos ha caído a nosotros que es la trilogía esa partidocracia rancia corrupta ladrona que nos ha secuestrado desde los tiempos de Trujillo hay otra llamada adelante adelante bienvenido a punto de vista aló si buenas si yo estoy diciendo que el país no se perde y se va a peor y más peor porque porque hay ni de cuenta ahí y la policía y la policía no está y aguanta y está y todo eso si muy importante si adelante entonces yo estaba ahí en junio entonces me pagaron porque yo soy americano me estaban chequeando de arriba para abajo a ver si yo tenía cuatro para robar muchas gracias muchas gracias mi hermano por participar nosotros agradecemos grandemente su participación es una realidad la delincuencia nos está arropando el poder político en la república dominicana no tiene voluntad para producir esos cambios para tener una policía profesional una policía que hay que limpiarla de arriba abajo eso hay que eliminarlo y hacer una policía nueva señores porque república dominicana no solamente a nivel a nivel policial y de las fuerzas armadas sino también el poder judicial el poder político el poder los jueces prácticamente todos los sectores y todas las instituciones están ligadas de una manera u otra al narcotráfico sencillamente señores nosotros tenemos un narcoestado debo informarle a ustedes que hemos estado haciendo esfuerzos infructuosos para entrar en comunicación a través de skype con la doctora Taíra Vargas lamentablemente nosotros tenemos problemas con la señal y no estamos tampoco encontrando la señal de ella a través de skype de todos modos si ella nos está viendo que ese era el plan si nos está viendo hay una forma de comunicarse con nosotros por teléfono al 212 860 3565 le agradeceríamos a la doctora Taíra Vargas una antropóloga social que plantea de una manera bien clara y muy profesional esta realidad que está viviendo la República Dominicana este despertar que está viviendo la República Dominicana que mejor que esta antropóloga social pero estamos teniendo problemas para comunicarnos con ella si puede llamarnos y es posible se lo agradeceríamos tenemos otra llamada adelante buenas noches Carlos si buenas noches mi nombre Radio Maris y yo quería o sea yo siempre he tenido la inquietud de de decir al pueblo que nosotros mientras estén los partidos tradicionales nosotros vamos a seguir con este mal que nos está arropando ahora mismo porque el país de nosotros lamentablemente no tiene memoria y el peor mal que puede tener un pueblo es no tener memoria gracias muchas gracias muchas gracias a ti por participar esta es una realidad señores y sabes que lo peor que esos bandidos esos politicuchos dominicanos lo saben al doctor Joaquín Balaguer le decían doctor tenemos que bajar el fuete durante los primeros 12 años de Balaguer eso era matando gente el hecho de estar con un libro bajo el brazo lo mataban cuánta gente honesta cuántos líderes sindicales cuántos políticos ese régimen sanguinario del doctor Joaquín Balaguer de 12 años lo desapareció y usted sabe lo que Balaguer le decía a lo que le aconsejaban tranquilo que el pueblo dominicano olvida el pueblo dominicano olvida y de eso se aprovechan los políticos dominicanos de que somos olvidadizos y déjeme decirle algo olvidamos tanto que después de esos malditos 12 años con una banda colorada matando gente volvimos y los elegimos nuevamente por 10 años más y él se dio el lujo eran 12 más él se dio el lujo de quitarse dos hizo un arreglo con Peña Gómez y se quitó dos años y déjeme decirle mis amigos que nosotros este pobre pueblo dominicano que olvida eran prácticamente la una de la madrugada y no querían enterrar a Balaguer y andaban paseándolo por las calles de la capital así no podemos seguir lamentablemente tenemos que vestirnos de coraje tenemos que que tomar el lugar que nos corresponde estos tres partidos no nos van a solucionar ningún problema estos dos partidos no nos representan usted elige a un diputado usted elige a un senador por su provincia y sabe que hace este senador que luego que usted lo eligió y es su representante mire aquí en este país la cámara del congreso que es el diputado allá se llama cámara de representantes que representa a los de su distrito pero allá no después que usted lo elige viene y lo que la línea que le bajen del palacio nacional esa es la que sigue miren de qué manera con qué desfachatez se aprobó esta reforma fiscal sin discutirla sin debatirla sin oír ni siquiera las instituciones creadas por la constitución las organizaciones e instituciones creadas por ellos mismos déjeme decirle que hay un tal consejo económico social que se le asignó la tarea de buscar y proponer hacer propuestas acerca de cómo debía balancearse esta reforma fiscal de que sea menos menos dañina para el pueblo dominicano ¿sabe qué pasó? el informe que esta que este consejo económico social ofreció no le hicieron ni caso se rieron no le hicieron ni caso pusieron una vez más de mojiganga a monseñor agripino núñez colado le digo yo no collado porque a él le gusta colarse prácticamente en todo lo que se mueve en la república dominicana y quiere tener un papel preponderante sin embargo ni siquiera ese que es un elemento al servicio que fue inclusive secretario de estado del gobierno del doctor donel fernández no sé si lo habrán destituido ahora no le oyeron porque a él no le importaba y de manera prepotente aprobaron esta reforma fiscal y todavía no es nada todavía es bla 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 lo que estamos aquí es emperoratas todavía no ha entrado los efectos de reforma fiscal van a entrar en enero de 2013 y ahí va a ser que la burra retorcerá el rabo yo no sé donde iremos a parar otra llamada adelante a punto de vista adelante bienvenido a punto de vista si caballero como está usted muy bien muy bien si yo estoy diciendo que tú en el futuro que tú piensas de tanto delincuente en Santo Domingo que es un país de turistas que todo el mundo va al país porque ese es el país más bello del mundo en el futuro no va a bajar gente porque hay muchos delincuentes verdaderamente el amigo tiene razón señores y yo he llamado a la atención de esto mire la industria azucarera la dañamos la fábrica todas las empresas del estado CORDE la corporación de empresas estatales CORDE se la distribuyeron los políticos la desaparecieron todas la PIDOCA la NEDOCA la Corporación Dominicana de Electricidad la compañía anónima tabacalera la la mire la línea dominicana de aviación teníamos los aviones tenemos las rutas más fructíferas porque no hay una gente que viaje más que el dominicano teníamos las rutas teníamos los clientes teníamos el mercado y mire desapareció la línea bandera nacional American Line y prácticamente todas las líneas principales se están señores gozando y sirviendo con la cuchara grande con los viajeros dominicanos ¿por qué? porque nuestros gobiernos fueron irresponsables fueron ineptos no fueron capaces de mantener la línea bandera nacional entonces ya todo eso fracasó fracasó la industria azucarera la zona franca está en declive ¿sabe qué va a pasar? van a dañar la gallina de los huevos de oro que es el turismo prácticamente el turismo y nosotros a través de la remesa del exterior estamos manteniendo la República Dominicana y sin embargo si sigue la delincuencia ahora los malditos delincuentes ladrones que no tiene quien lo controle que hay militares que reciben peaje de esos delincuentes se han dedicado a secuestrar gente a atracar gente a robarle a viajeros en los aeropuertos donde llegan nuestros dominicanos ausentes donde llegan los turistas señores y esto se está regando como pólvora a nivel mundial vamos a terminar haciéndole un gran daño al turismo dominicano por no tener los pantalones para llamar al crimen por su nombre para poder sacar del medio a gente que no están que no tienen el derecho de vivir libres porque no saben vivir en libertad mire como desgraciaron la vida de esa joven al darle un balazo en sus ojos y ahora está prácticamente ciega mire como mataron a esa mamá del pelotero Miguel Diloné como mataron a Pascual Pedro y una gloria del béisbol dominicano y cada día cada día vemos como en los semáforos están atracando a las personas en su mismo carro en una luz en rojo y la policía donde está donde están las fuerzas armadas donde están esos legisladores vividores que lo que están es repartiéndose el barrilito y recibiendo montones de dinero del congreso dominicano para no hacer nada como vamos a seguir con una ley de 30 años la ley la pena máxima 30 años como vamos a seguir con un sistema donde las leyes donde el crimen prescribe que usted puede hacer lo que le dé su gana y después de 10 años ya puede pasearse por la calle el conde como si nada y no hay quien lo pueda llevar preso porque ese crimen prescribió con 10 años vamos a modernizarnos no vamos a seguir con códigos y con leyes de los tiempos de Trujillo y sabrá Dios de cuando Pedro Santana o Mauricio Báez así no así no señor justifiquen esos 30 mil pesos que se están esos 300 mil pesos que se están ganando cada mes justifiquen ese barrilito que sin necesidad ustedes están recibiendo millones y millones cada mes hagan leyes que puedan crear la seguridad de ese pueblo dominicano irresponsables irresponsables los tres irresponsable el PRD irresponsable el partido reformista irresponsable el partido de la liberación dominicana que lo que se han servido es sencillamente para secuestrar a este pueblo y para robarse las arcas de este pueblo porque no hacen una ley de lavado de dinero para que se justifique y se aclare como una gente puede tener millones y millones sin un empleo que justifique esos millones porque no hay una ley de rastreo de capitales para que para que Felipe Bautista le explique a la gente de donde ha sacado miles de millones pero para que también muchos funcionarios que fueron del gobierno de Hipólito Mejía le expliquen de donde tienen tantos millones para que los reformistas que es el gobierno más lejanos le expliquen porque son millonarios si tenían un sueldo y no un sueldo como los de ahora eran sueldos más bajos pero de donde salieron esos millones de donde han salido tantas torres en manos de funcionarios y usted lo ve que hacen un show público pero pregunte quien le consigna las obras a Miguel Vargas Mardonado las obras que construye como se pusieron de acuerdo para un local un local que Miguel Vargas Mardonado pagó muy poco dicen que alrededor de 200 millones se lo vendió al estado dominicano a Lionel Fernández le vendió el local de Verizon para la dirección de aduanas ¿sabe por cuánto? por mil millones ¿usted cree que ahí no hay un acuerdo trasbastidores? señores lamentablemente no hemos podido comunicarnos en esta noche hemos tratado grandemente de comunicarnos con la antropóloga Taíra Vargas será en otra oportunidad ya creo que el programa está llegando a su final será en otra oportunidad porque yo quiero tenerla aquí quiero tener el honor de que ella hable con ustedes de que analicemos todos estos temas porque déjenme decirle algo tal como decía una de las jóvenes que llamó el pueblo dominicano está en un despertar y es un despertar que los mismos políticos que tienen una crisis política que hay una crisis de partido en República Dominicana que ellos no quieren admitir que ellos han dañado esa mina de oro de donde ellos se han hecho ricos y de donde ellos sacan constantemente por estar con sus disparates hemos visto como inclusive un PRD que como favorito en las encuestas empiezan a matarse porque ellos saben ellos querían saber quién iba a estar en puesto de dirección porque ellos saben que al Estado se viene a robar y se viene a hacerse rico y se mataron tanto una casa dividida que no permanece que perdieron perdieron y ganó Danilo Medina que no era el favorito desde el principio entonces hay un despertar contra todo eso en República Dominicana hay un despertar en el mundo hemos visto como a través de las redes sociales porque la revolución no será transmitida por televisión las revoluciones no van a ser transmitidas a través de la radio ni a través de los periódicos entonces los medios sociales la gente se ha empoderado a través de ellos siga lo usando siga comunicando siga diciendo lo que le duele que ahí no hay papeleta que pueda comprar entonces no solamente eso hay que estar preparado preparado para protestar pero protestar con altura ser creativo en la protesta ser profundizarnos en las ideas por las que estamos luchando y esa y esa lucha empezó ya hace como cuatro años empezó con los Haitises y logramos logramos éxitos empezó con la barrigol no logramos mucho porque ahí pudo más el poder político y la componenda de los sectores económicos mundiales y el gobierno de Leonel Fernández pero logramos también a través de la lucha el 4% para educación ahora esperamos que la que la el ministerio de educación haga valer y haga funcionar ese presupuesto no que se lo repartan que ese que ese presupuesto sirva para profesionalizar a los maestros de todos los sectores en la república dominicana del más alejado campo que ese 4% sirva para comprar butacas para fabricar aulas que no puedan seguir nuestros niños pobres y marginados sintándose en un blog para recibir yo soy la vamos señores definitivamente a esperar que esto siga así que no que el pueblo dominicano no siga pagando las consecuencias de estos males que el pueblo dominicano se ha oído y que el pueblo dominicano sepa construir un camino diferente un camino alternativo aparte de estas 3 fuerzas corruptas que nos han engañado por más de 50 años será pues señores hasta la próxima semana cuando estaremos nuevamente con ustedes aquí en punto de vista donde estaremos hablando con el director de la junta central electoral aquí en la ciudad de Nueva York déjame tranquila déjame vivir mi vida le digo pero él no quiere